Hola amigos de cine, ya se acaba de estrenar el trailer de Resident Evil Welcome to Raccoon City de Sony Pictures y pues aquí estoy para ver la reacción porque este es uno de los trailers que más espero, así que veamos a ver cómo nos va A ver, tiene buenas imágenes, pinta bien, estamos viendo a Claire Raccoon City, chévere, los Umbrella Leer con su chaqueta, uff, me gusta que hay detalles que son muy similares al videojuego Que dice es igualito Uff, bacano esos detalles de colocar películas y que las vean y todo, uff A ver, Wesker Raccoon City Police Department Uff, el camión cayéndose, uff En cuanto a detalles la película va bien, vamos a ver, tengo una cosita que he visto que ya les comento Uff, detalles, me gusta, me gusta mucho Cagada ese Leon Kennedy No me gusta mucho ese Leon Kennedy Pero me gusta mucho que sí está siendo muy, muy similar en detalles al videojuego, carajo Lo que sí se ve por el trailer es que parece que se enfocaran mucho Uff Cuando entran a la mansión Uff 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 Eso, ese detalle, ese perro Uff Uff Me emocioné, emocioné, está bacana la película Va a ser buena Va a ser buena Le tengo fe Le tengo fe Son detalles que Hay unos detallitos que no me convencen Pero Le tengo fe Se ve buena la película Espero que no sea de esas películas que Nos sorprenden con un gran trailer Y al momento de la verdad La película se cae Lo que veo es que se enfocan mucho al parecer En Claire Podría ser, de pronto como es Raccoon City Se están enfocando en la historia del Resident Evil 2 Que se enfocan en Leon y Claire Y de pronto los destellos que nos muestran De Chris De la mansión De Wesker Vendrían siendo recuerdos O cosas de lo que pasó en Resident Evil 1 Pero en general Se ve muy buena esa película Muy fiel al videojuego Me gusta eso Maneja muy bien los detalles del videojuego Cosas que no me gustan Primero El actor que representa a Leon No me parece Le falta como Tomarse el caldito para Cuadrar un poquito Aunque Leon no es que sea muy grande Pero Este si es que Se nota que el traje de policía Le queda grande Muy flaco Y no se parece la verdad Físicamente Y Leon es uno de los personajes Más importantes de Resident Evil Otra cosa que No me convence aún Esperemos equivocarme Cuando veamos la película Los efectos El CGI del perro que vi De algunos monstruos No me terminó de convencer mucho No se si es La calidad del trailer No se Los zombies se ven bien Hay otros monstruos que se ven también Bien Le tengo fe a esa película Me gustó Me gustó mucho No se Déjenme saber Que les pareció Aquí abajo en los comentarios Si les gustó este trailer Que piensan Si han jugado los videojuegos Que creen Si es fiel o no Yo si pienso que Por lo que pudimos ver Si es fiel el videojuego Me gusta mucho Por fin Por fin Nos van a traer una buena adaptación De Resident Evil Yo no soy fanático De las anteriores Entonces nada Estoy emocionado por ver Esta película Que se ve que si va a estar buena Si les gustó este video Si les gustó el trailer Si les gustó mi reacción No olviden de darle like Y compartir Y por supuesto Suscribirse a nuestro canal Para seguir conectados Con más contenido como este Y mucho más que estamos creando Semanalmente Para todos ustedes Recuerden que nos encuentran En todas nuestras redes sociales Como arroba revista asine Muchas gracias Por seguir conectados Con todo nuestro contenido Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Chao, chao